qué tal con los buenos días aquí queriéndole bajar carvajal pero miren cómo está la niebla miren nomás que tendremos de visibilidad unos 10 metros está la niebla millones no se ve nada, nada se ve no se ve nada no falta el atrabancado Si esta la aníola asi tan densa Yo no se que iba haciendo ese tipo tan recio No hombre no Por eso suceden los accidentes Por esa gente Desesperada Puede poder darle precaución Ahí van a todo Pero bueno Que le hacemos La otra ya se puso bien tensa Y es bajando el Carvajal En la Regra Casi a Santa Catarina La Regra de la Regra de la Regra de la Regra de la Regra del Carnaval Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doña Blanca, mejor conocida como Doña Blanca. Gracias. No sé cómo le podamos llamar de distintas formas. No sé qué puede ser igual. No la podemos conocer. Gracias. 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 Saludos. Hasta luego.